El libro de la novela de la ciudad de Terrassa y ocurre durante una semana del año 2018 en la que nos llevó a Terrassa y eso complicó muchísimo las cosas. Si queréis os leo un fragmento, os lo leo en catalán, ya que la novela originariamente está escrita en catalán. Lloc desconegut, dilluns 26 de febrer de 2018, 15 horas y 28 minutos. Lentament, l'efecte narcòtic que havia anat desapareixent del cos de la Martina i ell estava començant a recordar, malgrat que encara ho feia acompanyada de moltes ombres. Tenia present la discussió amb l'Aleix i recordava perfectament que ell l'havia enviat a pastar fang mentre la deixava amb la paraula a la boca. L'Aleix s'havia comportat com un autèntic muller. Ell havia sortit del parc molt dolguda pel comportament de l'Aleix. Anava caminant mentre el maleia i es repetia que no li ho perdonaria mai. I era en aquest punt quan es perdien els seus records i apareixia la foscor més absoluta dins la seva ment. Fins a despertar on ara ell es trobava. No sabia qui l'havia portat ni quant de temps havia passat des de llavors. Desconeixia on era. Ignorava en quin propòsit l'havien tancat en aquell lloc. Va començar a preguntar-se si havia estat la víctima d'un serrés per demanar un rescat als seus pares. Ara continuo en castellano. Mientras en su cabeza crecian les preguntes de forma exponencial, debido a que ella era incapaz de responder con coherencia a ninguna de ellas, se abrió la pequeña portezuela de la puerta y una mano enguantada hizo deslizar una segunda bandeja por el suelo. Martina se abalanzó hacia la portezuela con la intención de mirar hacia afuera, pero no llegó a tiempo. Desde el suelo giró la vista hacia atrás y vio la bandeja con otro bocadillo de jamón york, una botella de agua de medio litro, igual a la del día anterior, un paquete de pañuelos y otro trozo de cartón en el que había escrito «Cuando oigas tres golpes en la puerta, debes empujar con los pies la bandeja vacía hacia afuera. Si no lo haces como yo te digo, no te traeré más comida. Tú misma». ¡Gracias!